Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Alan Real, yo soy Alan. Espero ya hayan pasado unas muy buenas fiestas. Estoy muy contento porque cerramos el año con más de 500 suscriptores. Entonces, para mí eso es una satisfacción muy grande, el hecho de que les estén gustando los videos. Pero, dejamos de hablar y vámonos a lo que nos interesa. El unboxing de este nuevo Apple Watch Series 3, es la versión de Nike, o Nike, como le quieras decir. En esta ocasión tengo el Apple Watch Series 3, es el que trae GPS. La versión Nike, como ya lo había dicho, de 42 milímetros en Space Gray aluminio para que combine con el iPhone X, el unboxing que le hicimos en el video pasado. Y pues bueno, aquí en la caja podemos ir viendo las especificaciones. Nos pone, de este lado no pone nada, al igual que del otro, de este pues mucho menos. Y aquí estaremos viendo que dice Apple Watch Series 3, Nike. Entonces, vamos a proceder a abrir esta hermosura de reloj. La verdad, a mí me encanta. Yo creo que es una gran versión para las personas que les gusta mucho el ejercicio, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo podríamos estar combinando muy bien. Y desde luego, pues Apple nos ofrece mucha, mucha variedad de colores en las correas. Pero vamos a hacerle el unboxing a este Apple Watch. Vamos a comenzar a abrirlo. Aquí tengo la anabaja para poder abrir este Apple Watch. Como ya les había mencionado, ya les había mostrado los detalles que trae en la caja. Es todo, absolutamente todo lo que trae. No trae nada más. Y se me hace raro porque al ser este, es un modelo nuevo prácticamente. Ya ven que en el video anterior del unboxing del iPhone X, pues traía una pestañita. Aquí como pueden ver, no trae nada, ninguna pestaña. Entonces, es como los viejos teléfonos. Aquí sí vamos a tener que meterle un poco de cuchillo. Aquí, para poder comenzar a abrir esta caja. Vamos a hacerle el famoso unboxing. Como ven, se desliza solo. La verdad es que el plástico es muy delgado, es muy fino el plástico. Entonces, con cualquier cosita, ahí nos estaríamos deshaciendo de este gran plástico. La verdad, quiero decirles que la caja ya sin el plástico, toma un color, no sé si en la cámara lo puedan apreciar. Pero toma un color un poco más fuerte el tono. Y la verdad es que el tacto se siente tan bien Apple, como siempre metiéndole tantos detalles. Y aquí como un tipo relieve. La verdad es que se siente muy bien. Aquí no, aquí no se siente el relieve. Pero aquí sí, aquí sí lo podemos sentir y apreciar. Y por la parte de atrás, pues bueno, estaríamos incluyendo todas las especificaciones que nos trae el teléfono. Además del código de barras. Pero vamos a proceder a abrir esta hermosura. Vamos a quitarle la tapa. Y como siempre, y en la versión anterior, pues bueno, cubriéndonos. Al igual que en el iPhone X, no sé si recuerden que también nos estaba cubriendo. Se va a ver un poco oscura la toma por lo blanco de aquí. Se la voy a continuar a retirarla. Y pues bueno, simplemente pone una pequeña frase. Ya ven que Apple siempre en sus productos pone diseñado en California. Entonces, la típica frase agregándole algo extra por lo de Nike. Podemos retirar. La verdad es que no sé, no sé si aquí traiga calcomunías. En la versión pasada del Apple Watch que compré, no traía. Yo compré el de 42 milímetros, el Sport en color naranja y no traía. Pero aquí vienen las especificaciones o la guía rápida, ¿verdad? De cómo utilizarlo, cómo conectarlo, cómo ponerle la correa, dibujadas como en el iPhone X. Que es la garantía, pues que ya todos conocemos. Y una correa extra por si no nos queda, dependiendo del tamaño de nuestra muñeca. Pues bueno, viene el extendible. Y es todo lo que trae. En esta ocasión, cero, cero calcomunías. No trae nada. Igual que en la versión anterior que tuve el Apple Watch en color naranja de 42 milímetros Sport. Bueno, esto es todo. Ya saben, no trae nada. Y después tenemos el majestuoso reloj. Igual viene una pestañita para poder levantarlo. Esto sí les tengo que decir, esto es algo nuevo. Bueno, esto no venía, el que yo tenía anteriormente, no venía así. No traía estas pestañitas. Y aquí ya viene un poco más cubierto el reloj. Pero la caja, ¿qué trae la caja? Yo sé que quieren ver qué trae la caja. Pues bueno, y un poco oscuro por el cambio de tono. Pero es lo mismo de siempre. El conector para Estados Unidos y México. Desconozco si nuestros países también tengan esta misma entrada. Y desde luego que el cargador que se conecta, pues ya saben que magnéticamente. Igual, es el tono blanco. Es completamente blanco porque sé que en otras versiones esto viene plateado. Pues no, aquí viene completamente blanco. Eso lo noté también. Pero aquí es todo. Es todo lo que trae. Solo estas dos cositas. No se emocionen como en el iPad que no trae audífonos. Pues bueno, esto evidentemente no iba a traer audífonos. Y tenemos el reloj, el famoso reloj. La verdad es que es un tono, la verdad es que yo me lo esperaba más negra la correa. La estoy visualizando y la verdad es que la noto como un poco más opaco. Como queca, no sé cómo decirlo. No carbón, pero la verdad es que no sé si lo noten en cámara. Pero no es un negro como la caja, vaya. Definitivamente no es un negro como la caja. Y aquí nos pone la medida. No sé si la alcancen a ver en cámara. Aquí nos está poniendo la medida. Y pues bueno, vamos a retirarle los plásticos que protegen. Y los plásticos también traen como que una serie de guía rápida. Para ver de cómo sacarlo, cómo ponerlo, aplicarlo. Y la verdad es que es demasiado fácil. Yo creo que esto no necesita explicación. Retiré un plástico y procedo a retirar el plástico que sigue jalando de este lado. Y listo, salió. Salieron los plásticos. Y aquí tenemos el reloj. Este Apple Watch Series 3 versión Nike. Para que lo vean. Muy, muy bonito el reloj. La verdad es que esta parte, no sé si lo notaron en la presentación. Bueno, en esta parte traía este color rojo en las otras versiones. Pero estoy viendo que en la de Nike no lo trae. No se nota. No sé si lo noten en cámara. Pero no lo pueden notar si ustedes van a un Apple Store. Es más, el día de ayer estuvimos en la Apple Store. Entonces, vayan a ver el video del iPhone X. Y ahí estoy mostrando los Apple Watch que tenían en las mesas. La verdad es que es impresionante la Apple Store de aquí. Y por el atrás, pues nos pone ahí Apple Watch. Nos pone Nike. Y desde luego, ponte a poner los milímetros. Que en este caso es un Series 3 de 42. Y GPS. Entonces, se enciende de aquí. De este botoncito. Sería el primer encendido de este Apple Watch. La verdad es que es increíble, la verdad. A mí me encanta. Sinceramente, soy más fan del Apple Watch. Porque es muy eficiente. A mí me encanta. La verdad, eso sí, tiene muy pocas aplicaciones. Pero quiero que lo estén viendo ahí. Cómo se ve puesto. La verdad es que es increíble este Apple Watch. A mí me encanta, me encanta. Este Series 3. Y si tenían duda del botoncito de la correa. Pues bueno, también lo trae en color ahí oscuro. Porque cuando yo compré la correa naranja. Este venía en color plateado. Y aquí no. Viene del mismo color que la correa. Y bueno, si a ti no te queda, ya sabes. Que aquí atrás. Viene este botoncito. Si lo alcanzas a ver. Ese botoncito simplemente lo presionas. Y deslizas. Para sacar las correas. Y cambiarla en dado caso. De que no te quede. Por el tamaño de tu muñeca. Pues bueno. Puedes reemplazarla por la que viene. Y aquí ya nos está pidiendo. Que conectemos nuestro iPhone a la Apple Watch. Lo empecemos a enlazar en diferentes idiomas. La verdad es que esto para mí es increíble. Porque lo están haciendo igual que el iPhone. Ya ven que el iPhone nos da la bienvenida con un hola, un hello. Entonces lo está haciendo absolutamente igual. Me encanta. La verdad es que me está encantando este Apple Watch. Está detectando el iPhone X y el Apple Watch para poder comenzar a enlazarlo. Entonces la verdad es que lucen muy bien juntos. Es un gran, gran color. Eso si quiero que vean. Se ve increíble. Bueno chicos. Esto ha sido todo por hoy en el video. Espero que les haya gustado. La verdad es que está increíble este Apple Watch. Lo voy a estar usando a ver que tal funciona. Lo vamos a enlazar con el iPhone X. Para que estén pendientes. Y vean su funcionamiento. Y el rendimiento que tiene este gran reloj. La verdad es que se ve increíble. Como les dije. No es el mismo negro. No es el mismo tono negro que apreciamos. Como por ejemplo en la caja. Pero la verdad es que sí. Sí está increíble como quiere. Y se siente muy bien. Es la correa que viene Sport. Que les dije. Ya la tenía en color naranja. Y la verdad es que es increíble. Ya nos va a empezar a pedir el idioma. Para empezar a configurarlo. Si les gustó mucho este video. Los invito a que se suscriban. Vayan al video anterior. Para que vean el unboxing del iPhone X. Que estuvimos ahí. En la Apple Store. Para que se enteren de todo. Y puedan visualizar mejor lo que les estoy diciendo de este reloj. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!